Tres, dos, uno, ya... Por lo que dijo, tiene varios personajes entrenados, así que... Siempre podemos tener sorpresas. Sí, bueno, pero hasta ahora siempre ha ganado Sefi con DDD. Y vamos, DDD es su main jugándolo 90% de las partidas. No tiene motivos para cambiar ahora mismo. Y bueno, de momento, están igualados, pero el Luma ya está fuera. Y eso es un punto muy al favor. Sí, esto es importante. Tener en cuenta que el Luma... ¡Uh! Ahí le pega con el gordo en la cara después de ese efectivo. Sefi empieza a tener más y empieza a ganar el tubo partido. Bardo quiere empezar fuerte. Bardo quiere empezar fuerte. Guau, le da con el doble de aire. Muy, muy... Muy, muy loco como empieza ya. ¡Buena! Doble Aper por parte de Sefi. Ha remontado el porcentaje en un momento. Ha intentado huir de la succión, pero... Ha borrado muchísimo. Me ha hecho gracia. Creo que el Luma se lo ha tragado también. Creo que sí. Es interesante, ¿no? Porque pensarías que el Luma se quedaría fuera y le pegaría DDD. Pero bueno... Vamos a ver, porque Sefi ahora está dominando más o menos la situación. Bardo tiene que landear. Ahí le agravea a Sefi. Vamos a ver, lo manda hacia adelante. Se traga al gordo. Vuelve directamente al borde. La recuperación de DDD la verdad es que no es muy viable quimpearlo. Porque tiene super armor. Baja para abajo, tiene muchos saltos. Puede acabar dándote un golpe a D. Sí. En general nadie va a ir a buscarlo. Guau, buen fire por parte de Sefi. Tiene toda la ventaja. Ahora mismo de posición. Pero Bardo vuelve sin problemas. Vamos a ver si Sefi le castiga al landing con un desmatch, efectivamente. Y Bardo que quiere llegar. Se traga al gordo de nuevo. Sefi, Bardo vuelve. Pero Sefi sigue sin dejarle volver a neutral. Está haciéndolo bien. Pero por ejemplo en ese get up attack podría haber metido un f-smash. Ahora cuidado con el planqueo de Bardo. Que también no tiene... ¡Guau! Muy bien castigado. Sefi ha reconocido que Bardo intentaría dos wires. Y en realidad está condenado. Claro, hay que tener en cuenta que cuando vuelve no tiene inmortalidad en el borde. Porque ya la ha gastado antes. Guau, buen castigo por parte de Sefi ahí aprovechando el borde. Bardo que vuelve directamente al borde. Tiene que landear. Landea con el vaquer y se lo lleva. Y remontada a costa de nada. Porque realmente a Dede no le importa el portaje que tiene. A Dede le importa más la posición que tiene. Estar en mala posición. Recibir muchos golpes. Le da igual estar a 20 que a 100. O sea que bien para Bardo. Aquí tenemos el grab. Back. Throw por parte de Sefi. Busca el fire. No considero... ¡Y! Que bien lo ha hecho. Después del fire. Ese dash attack. Lo ha cancelado en el suelo. Eso es un combo que yo no había visto muy a menudo. Aquí le pega con un desmash de nuevo. Ha cancelado el fire sin darle el último golpe. Esto es lo que ha hecho que pueda combarlo. Sí, puede hacer muchas cosas después de un fire sin último golpe. Puede hacer dash attack, desmash, up smash. Depende del peso del otro personaje. Y como salga... ¡Uy! ¡Uy! ¡Fuera del club! ¡Fuera del club! Totalmente expulsado. Lástima. Lo estaba haciendo muy bien, Sefi. Sí. La verdad es que... Ha arriesgado mucho. Es lo mismo que hemos visto antes. En la partida de Trifacia contra Eternal Conflict. Trifacia. Ha arriesgado un montón cuando no era necesario, ¿no? Y aquí Sefi ha hecho un poco lo mismo. Sí. Y a veces hay que ir con cuidado porque pese a que sí que tú te ves seguro, en realidad si tienes ventaja es mejor esperar y ir subiendo porcentaje poco a poco. A ver, que lo que ha hecho Trifacia, por ejemplo, era seguro, pero la ejecución ha salido mal. Ah, sí, es verdad. Y el riesgo era alto. La recompensa era alta, pero el riesgo era altísimo. Era perder la partida a 50. Entonces hay que valorarlo, por ejemplo. Y aquí lo mismo para Sefi. Cuando el riesgo era muy alto también, un fire. Y la recompensa no tanta. Espero que bajen esta música, por favor. Sí, el FIFA nos hace competencia y… Es un poco chungo. Bueno, de momento… Sefi. Está perdiendo de nuevo la ventaja de este bardo. ¡Ay, el vaquer! ¡Guau! El de Smash le da solamente al Luma. Lo mando aquí adelante. Le rompí el escudo seguro ese de Smash, creo. Lo tenía muy bajo. Sí, podía ser, ¿eh? 31 a 80. Ahí el Smash de Sefi. Muy, muy bueno. Vamos a ver qué puede hacer bardo. Dead heal. Lo gravea Sefi para castigarlo. Cuidado con el gordo. Lo neutraliza con el down B. Y de momento 98 a 31. La ventaja es para Sefi. Ahí tenemos el agarre de bardo. ¡Guau! Follow up con un fire. Vamos a ver si Sefi puede volver. ¡Guau! Que solamente le ha dado el Luma. Por suerte para Sefi. Han vuelto ambos. Yo pensaba que cuando ha fallado el Dair, digo, uf, ya está. Pero no, no. Tiene controlado la distancia. Efectivamente. Ahí le pega a bardo con un F. Tilt. ¡Guau! El backer de Sefi le da al gordo. La daba antes de que saliese. Ahí le pega con una per. Vamos a ver qué puede hacer. Y el F Smash. Ahora sí le ha castigado el landing. Muy bien. Se ha esperado más bien a ver qué hacía bardo. Sí. En vez de correr hacia él. Ahí lo mata hacia arriba. Mira, aquí lo ha hecho bien. Pero ese es el tipo de riesgo del que hablaba. De que le ha subido bien. Sí. Pero como se coma el bair y no lo calcule bien. Y de vez de usar los saltos para amagar un poco. Sí. El riesgo es mucho más alto que la recompensa. Buen desatac. Castigándole la finta a Sefi. A bardo. Ahí tenemos un desmash. Lo agarra, lo mata hacia detrás. No ha estado mal de todo el desatac porque le ha quitado el luma instantáneamente que aparecía. Así que se ha comido un poco de daño. Pero bueno, no hay luma. Puede pelearse más bien con ella. Vuelve a absorber el gordo. Vamos a ver, bardo busca el fire. Sefi que lo evita. Landea sin problemas. Vamos a ver. Backer solamente le da el luma. No lo puede castigar Sefi. Busca el night. Y el desmash. ¡Guau! ¡Por qué poco! Es muy largo el rol de Rolina. Pensaba que se lo iba a comer. Ahí le pega con el... A Per. Busca al backer Sefi. No puede conectarlo. Le da con el gordo. Ahí se agarra Sefi al borde. Buen desmash. Aparte que esta vez a bardo le está costando un poco quitar el stock. Vamos a ver, bardo está ahí planqueando en el borde. No tiene recuperación. Efectivamente. Buen desmash por parte de Sefi. Sí, no tiene por qué otros personajes se acercarían a castigar la inventabilidad. Pero Rolina no tiene por qué. Puede dejar al luma flotando. Cargando un desmash al máximo. Sin necesidad de arriesgarse. Para que esta estrategia no funciona contra Rolina. Y Sefi lo sabe y se queda ahí esperando hasta que lo ve claro. Cuando ve que bardo hace su último salto ya está cargando el desmash. Y es letal para bardo en ese momento. Es una jugada muy arriesgada de bardo. Que la empezó a hacer hace poco. Y la verdad es que pide muy desprevenido. Pero contra un personaje como Rosalina que tiene la facilidad para golpear un rol de distancia al borde. Igual no creo que sea la más acertada. Sí, sí. Creo que en un momento así a bardo a lo mejor le conviene incluso hacer un loop B hacia arriba. ¿Sabes? Que la inventabilidad del loop B se coma a veces más. Y luego ya buscar cómo bajar. No sé si me explico. Sí, está mal. Bueno, vamos con la tercera partida. El luma otra vez fuera muy rápido. Yo, un ataque que he fijado que bardo usa mucho para quitar al luma es el F-teal. El F-teal te empuja al luma a cero. Aunque el luma no esté tocado. Lo empuja bastante fuera. Y es medianamente seguro. Bueno, el luma no ha podido golpear. El daño de castigo es más bajo. Vamos a ver porque vuelve a tener la ventaja Shefi. De hecho, Shefi siempre... Una cosa que siempre hemos dicho de Shefi es que le suele ir mejor online que offline. Pero ahora mismo está jugando offline contra bardo, que normalmente ha jugado online. Y le está yendo mucho mejor. Bueno, también jugaron en el... De hecho, curiosamente, en el del Tetsu jugaron offline. Que es donde yo creí que igual Shefi tendría más facilidad. Porque debe... ¡Wow, el F-smash! Se lo ha llevado el 42%. Dios mío, tiene muchísima ventaja en esta partida Shefi ahora. Sí, esto que es la counterpick de bardo. Pero quería recordar que en el último enfrentamiento de Shefi y bardo offline, también ganó bardo. Muy competentemente. Y siempre tenía custom Shefi que le ayuda a él. Vale. Vamos a ver... ¡Uh! El desmash que no conecta. Veremos ahora si bardo puede quitarle el stock o pasará como la anterior partida. De hecho, esta situación ha sido exactamente igual en las dos. Con la diferencia entre que bardo ha remontado bien una. Pero la otra se le ha atascado mucho el kill move. Buen night por parte de bardo. Pero Shefi no muere todavía. Vamos a ver bardo qué puede hacer. Cuidado con el gordo. Vuelve Shefi sin problemas. Tiene que decidir cómo subir. ¡Wow! Sube con un dire. Bardo estaba cargando ya al desmash. Pero Shefi sabía que esto venía. El gordo que se carga al luma. Luma no va a volver de ahí. Vamos a ver qué puede hacer Shefi. Porque sin luma está en ligera desventaja de posición. Y ahí tenemos el backer. Efectivamente, bardo se lo lleva. Creo que ha saltado el escudo en el último momento. Igual ha empezado un roll, pero... Muy buen byro. Ha reconocido la oportunidad perfectamente. Buen drill por parte de bardo. Vamos a ver qué puede hacer Shefi. Le pega con un night, pero da directamente en el escudo. La ventaja de Shefi es considerable. Pero aún así es DDD y tiene la magia negra en su poder. De hecho, todavía no hemos visto ninguna magia negra clásica. Ha sido bastante estándar todos los kills de bardo. Yo creo que mínimo uno tendremos en este set. Bueno, a lo mejor a la primera partida le ha hecho un landsby. Pero, guau, el gordo le da un poco a Harrow. Cuidado, porque va a remontar bardo. Parece que Shefi está teniendo problemas. Vuelve de gordo. Vuelve directamente arriba. Pero Shefi lo castiga con un grab. Y la partida ahora mismo está a favor de Shefi, pero bastante igualada. Cuidado, porque DDD tiene mucho rage. Y podría darle la vuelta a esto. Puedo llegar a meterlo con un byro, un dos más, en el filo del borde. Y ya está. Vamos a ver, ambos están ahora campeando un poco sin arriesgar. El gordo que le da al Luma. El Luma sobrevive. Es el momento que aprovechará Bardo para entrar. Si el Luma recibe un par de golpes más, es su momento. Unos pocos más ahí. Otro. Luma está a punto de morir. No, se va fuera. Parece que se va fuera. Ahora Bardo tiene algo de ventaja. Vamos a ver si la puede aprovechar. Tenemos el grab. Lo manda hacia abajo. No puede conectar el fire. Shefi que landea bien. Guau, ¿qué ha pasado ahí? Shefi ha tenido la oportunidad para gravear. Yo no nos esperaba nada de lo que ha pasado. Ha esperado una fiesta. ¡Uf! Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. La magia negra. Gordo y vaquera a la vez. Rey de Dede. Y la verdad es que esto ha sido un golpe a la moral de Shefi fuerte. Veremos cómo se recupera de esto. Y Dreamland, cambio de escenario. Un poco curioso, creo. Yo creo que hasta hubiese pensado en volver a destino. Que no sea tan buena para Reyna. Porque le ha ido muy bien esa parte de allá. Pero bueno. Las plataformas le van muy bien a Estela. Le van muy mal a Dede. Puede abusar mucho aquí más de la dificultad de Dede. De moverse en el aire bien. Sí. Y bueno, parece que Bardo ahora mismo está en apuros. Porque Shefi está empezando bien. Pero bueno, más o menos lo que ha pasado en casi todas las partidas. Que Shefi ha empezado así. Y Bardo después ha podido remontar de una forma o de otra. Vamos a ver qué puede hacer Shefi. Porque necesita ganar como sea esta partida. Para llevar este set a la última. Sí, es ya partida de torneo para Shefi. Si pierde esta, está fuera. Veremos cómo reacciona esto. Ahí le pega con un backer. De momento, Bragna y Shefi sigue controlando la situación. Vamos a ver qué puede hacer. Porque el Dede de Bardo lo... Y luego hace el desmatch. Lo está haciendo muy bien Shefi. Ahí le pega con el fire. Vamos a ver. Porque está ya 132 Bardo. ¡Oh, ese gordo! Sigue con el Nair. Buen agarre. Ha reconocido la oportunidad. Y ahí va el Luma. Ahí va el Luma. Sefi ahora no tiene Luma. Tiene problemas porque Bardo tiene muchísimas más ventajas cuando el Luma está fuera de combate. ¡Guau, el Luma es más! No va a morir todavía. El de hecho de Dreamland es parecido al de campo de batalla. Esto habría matado en Smashville. Mucho relojando, pero no aquí. Ahí le pega con un Dair. Uy, cuidado con los gordos. Se ha comido varios, de hecho. Creo que ya lleva tres esta partida. Sí, sí. Además, el Rage de Bardo ahora mismo es altísimo. Uy, se da ese ataque. Muy buen T-Chase. Se ha colocado de forma perfecta para cubrir las cuatro opciones de Bardo. Lo ha hecho muy, muy bien. Cuatro partidas. Cuatro partidas que Shefi saca las primeras tocantes. En todas lo ha hecho, ¿eh? Aunque solo no ha conseguido que Bardo utilice dificultades para matarlo aquí. Bardo ha remontado de forma inmediata. Muy impresionante. Vamos a ver qué puede hacer Shefi porque tiene a Bardo a un poco de porcentaje. Tiene cierta ventaja. Pero aún así ya sabemos cómo Bardo, guau, cómo ha remontado en un momento. Le remota al Gordo con un knife. Shefi que se agarra al borde. Uy, el Luma. El Luma que queda muerto ahí. El Usmash que no le lee la fita a Bardo. Guau, cancela el Zap en un Usmash, ¿eh? Vamos a ver qué puede seguir haciendo Shefi. Cuidado el Usmash. Cuidadito porque no ha hecho DI. En un aporo. Vuelve sin problemas finalmente. No, con muchos problemas porque Bardo le mete la per. Buen. ¿Dónde vas? Vaya final. Shefi que se ha ido. Ha estado a punto de ganar. Y la maldición continúa. Y Bardo está en la final.